Esta mañana diferentes sectores del municipio de Sonsonate se reunieron para poder concluir un tema sumamente importante que se ha lanzado en otros municipios que está relacionado con la prevención de la violencia. El alcalde municipal don Roberto Aquino nos amplió más la información. Se hacen reuniones intersectoriales en todos los municipios involucrados. Hoy corresponde a Sonsonate, tenemos la presencia del subsecretario de la presidencia Antonio Morales, hijo del político connotado Morales Herles, está Guillermo Galván de la territorialidad, el señor Mena que es el encargado de la coordinación del plan y para ello hemos hecho convocatoria de diferentes actores. Aquí tenemos iglesias evangélicas, la iglesia católica, tenemos la cámara de comercio, el sector privado, el sector público, instituciones de ONG, cooperación internacional, etc. Hemos agrupado, las universidades están presentes también, hemos agrupado los diferentes sectores que desde hace algún tiempo vienen trabajando con nosotros en el plan de fortalecer la convivencia ciudadana y como ustedes ya conocen, Sonsonate ha sido un modelo de 174 homicidios por cada 100 mil habitantes, bajamos a 22. La municipalidad ha trabajado en diferentes proyectos para poder abrir los espacios necesarios para que los jóvenes tengan oportunidades de superarse y así no caer en la violencia. En la traducción del evento de esta mañana yo les decía y hacía un retroactivo de mi discurso el 15 de septiembre donde hice un llamado a los políticos, donde les pedí a los políticos que ya quiten de su cuerpo los colores políticos partidarios, que quiten de su mente la pasión por los partidos políticos y que ya dejemos de estar llamando a los jóvenes que perseveren, que luchen, que se dediquen a estudiar, etc. Que nos eduquemos nosotros los adultos y principalmente los que somos funcionarios y que trabajemos en procura de que estos jóvenes puedan tener oportunidades, es decir, generar alianzas con el sector privado, contribuir con las iglesias para que éstas también puedan ayudar a la formación de los jóvenes, generar en ellos becas, generar en ellos nuevas opciones. En otro punto, el subsecretario de Gobernabilidad aseguró que por el momento están llevando los puntos estratégicos para poder tener excelentes resultados a futuro en cuanto a la prevención de la violencia. Estamos ahorita en un proceso de identificación de las necesidades en los municipios. Todavía el único municipio que ha iniciado la implementación en el marco de este plan ha sido el municipio de Ciudad Delgado, en donde se ha iniciado, bueno, en todos los ámbitos en los cuales ustedes vieron, se está trabajando en la rehabilitación de espacios públicos para que la gente tenga espacios donde pueda tranquilamente encontrarse, poder recrearse, poder vivir en comunidad, se está trabajando en la reparación de escuelas. Asimismo reiteró que la única forma de sobresalir de la crisis de la violencia que vive nuestro país es uniéndose todo El Salvador para poder apoyar estas estrategias del gobierno. Unamos todos para poder realmente contribuir al desarrollo de San Sonate para generar un ambiente de armonía, de convivialidad. Tenemos que ponernos por encima de las discusiones estériles, de los colores políticos, unirnos bajo el azul y blanco de nuestro país. El Hotel Ada Pen, San Sonate, con imágenes de Óscar Marques, Adriana Aguirre, Noticias Telemas. ¡Suscríbete al canal!